Sí, sí, más que nada donde se resiente en la actividad de nosotros es la cantidad de fútbol amateur que tenemos. Acá das la vuelta a la esquina y hay una cancha, ya sea fútbol 5, fútbol 11, campeonatos barriales, municipales, todo, todo, todo y todo el interior. Y bueno, sí, imagínate, ya hace tres meses, ya vamos para el cuarto mes, donde eso no funciona. Y bueno, si bien amagó en comenzar que el fútbol 5 y bueno, vamos a ver en qué termina, pero está parado, 100% parado. Cristian, ¿tienen buenas expectativas? ¿Consideran que no va a pasar mucho tiempo hasta que vuelva el fútbol y tengan la oportunidad de trabajar más o menos normalmente ustedes? Sí, sí, a ver, yo creo que hay que entender que no es que empiece el fútbol de aquí a un mes, dos meses o cuando se determine y el mercado arranca un 100% porque bueno, tenemos otra realidad, esto no tenemos con qué compararlo y bueno, hay que enfrentarlo. Pero bueno, lo bueno es que tenemos la posibilidad de enfrentarlo, hay que estar tranquilo y esperar que ve cómo evolucionan las cosas, pero siempre siendo optimista más que nada, creo yo. Cristian, ¿qué cantidad de empresas que se dedican a la confección de indumentaria deportiva más o menos trabaja acá en Tucumán? ¿Tenés una idea de eso o no? Mira, el número certero la verdad que yo no lo tendría después conocido o que uno ve o que uno anda y yo creo que traíamos circulando entre unos 20, 25 que hacemos indumentarias que proveemos, como te digo, a los equipos de la liga, a los equipos amateur, de distintos deportes, ¿no? Y yo te diría 20, 25 que uno por ahí reconoce en cuanto al fútbol, que ya nos iríamos a unas 50, 70 si ya involucramos básquetbol, y hockey, ¿me entendés? Ya que sea todos los deportes. Nosotros por ahí estamos más abocados al fútbol porque es donde nos sentimos identificados y donde apostamos, pero sí, más siendo un promedio de 50 seguros.